Bueno, bueno, hoy traemos información canelita, información jugosa de uno de los grandes títulos exclusivos para PlayStation 4 que nos ha dado este magnífico 2020. Sabéis de qué juego hablo, ¿verdad? Y no me digáis Among Us porque la tenemos aún, ¿eh? Exacto, hablo de Ghost of Tsushima y de su esperadísima actualización que trae un montón de novedades. Y lo mejor de todo es que son gratuitas, sí, sí, gratis. ¡Chúpate esa insomnia! Pero antes de meternos de lleno en todas las novedades que nos trae esta versión 1.1 del título, que es así como la han rebautizado Sucker Punch, los productores, dejarme contaros algo. Mira, espera, me voy a poner un poquito más cerca para hacerlo un poco más íntimo. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Gracias. Gracias. Gracias a ti, sí, sí, a ese al que me está viendo. Gracias a esos likes, a esos comentarios, a esas visualizaciones. Gracias a ti ya somos más de 500 suscriptores en el canal. Pues muy bien. La verdad es que son cifras astronómicas, sobre todo para un canal pequeño como este, y espero que seamos muchos más en el futuro. Porque te recuerdo que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, yo no sé qué haces, de verdad. Corre y suscríbete al botón, porque a mí me ayudas un montonazo y porque soy gente maja, hombre. Solo hace falta verme, mírame. Majo. Para hacerme el chulo. Y nada, simplemente me gustaría agradeceros todas esas visualizaciones, todo ese apoyo que me dais, de verdad. Me gusta un montonazo y esperar porque vienen cosas muy muy chulas que desvelaré en el próximo vídeo. Pero bueno, después de este spam obligatorio, vamos a meternos de lleno en las novedades de hoy. Y es que PlayStation acaba de anunciar un tráiler con todas las novedades de esta versión 1.1, como decía, del juego del verano Ghost of Tsushima, a excepción de The Last of Us Part 2, obviamente. En nada, el 16 de octubre, Ghost of Tsushima estrenará su actualización más ambiciosa, worldwide en todo el mundo, el mismo viernes. Y lo mejor de todo, como he dicho, es que es gratuita. Obviamente gratuita si ya tienes el juego. Creo que no es necesario explicar esto. Porque vaya, espero que nadie en los comentarios luego me ponga, oye, Joe, es que ha dicho que la actualización es gratis y yo me la he descargado y no puedo jugar. A ver, crack, que tienes que tener el juego, obviamente. La actualización es gratis, pero tienes que tener el juego, ¿eh? Venga, galáctico, que eres un galáctico. Porque hace apenas un par de días, PlayStation compartió un vídeo en las redes sociales con todas estas novedades. Pero tú no te preocupes porque yo te las traigo aquí explicadas en castellano, porque el vídeo estaba en inglés. Lo que primero nos han presentado es el nuevo modo New Game Plus. Es decir, que cuando te acabas la aventura principal, vuelves a comenzar la aventura otra vez, pero con ciertos cambios. Y es que la segunda pasada al juego la haces justo antes del primer enfrentamiento con el mongol Khan. Es decir, te saltas la primera batalla y vas directamente al primer enfrentamiento. Y es cuando se te abra ante ti todo el mundo abierto del juego. Pero no empezarás solo, porque te puedes traer todo lo que hayas conseguido en la aventura anterior. Es decir, los talismanes, la vestimenta, las armas, las habilidades... Todo se te transfiere automáticamente al juego. Pero claro, no te lo iban a poner tan fácil, ¿verdad? Porque ahora en el nuevo modo New Game Plus tendremos una dificultad un pelín más elevada que anteriormente. Porque como ya han matizado los desarrolladores, quieren aumentar un pelín lo que es el reto del juego para que no sea demasiado fácil. Pero bueno, desde el menú puedes cambiar la dificultad por si acaso no sale vivo de ningún duelo de katanas. Y otra de las novedades que mucha gente estaba esperando es que podremos guardar configuraciones de vestidos y atuendos. Es decir, antes tenías que ir seleccionando, que es el gorro, la camiseta, el pantalón, las botas... Diferentes estilos de uno a uno, separados totalmente. Entonces, si querías cambiar de uno muy samurai a otro más fresquito, por ejemplo... Pues tenías que ir cambiando uno a uno todas las prendas. O elegir una de esas prefijadas que había. Pero ahora no, ahora tú tienes unos slots vacíos donde tú puedes configurar cada pieza, cada tipo de vestimenta a tu antojo. Y una vez tengas toda la configuración del vestido hecha, la guardas ahí y te puedes crear diferentes. Para así, de un golpe de menú ya cambias toda la vez. Y como no, uno de los mayores retos del juego, que son conseguir todos los talismanes, en esta nueva actualización se ha visto aumentado. Y es que han puesto un montón de talismanes nuevos. Como por ejemplo, este talismán de incineración, que nada más sacar la katana ya estará ardiendo e infligirá mucho más daño a los enemigos. Incluso puede quemar a los enemigos que estén alrededor. O por ejemplo, también tenemos el talismán de Toxic Demise, el cual yo creo que envenenará a los contrincantes de alguna manera. Junto a estos nuevos talismanes, también encontramos nuevos tintes para la ropa. Y es que podremos lucirnos todavía más por toda la isla de Tsushima, con elementos novedosos y colores super vivos que van a hacer que seamos los más chulos del barrio. Y las novedades no se han quedado ahí, y es que también han confirmado que habrá un caballo nuevo. Este caso es de color negro. A ver qué nombre le ponen a esta nueva bestia, pero la verdad es que yo me quedo con mi sora. Ay, qué bonita es. Pero lo más importante de esta aventura recaerá en un nuevo y misterioso mercader, el cual parece ser que será la llave al lobby multijugador. Es decir, que cuando vayamos a hablar con él, nos llevará directamente a esa pantalla donde podremos elegir los diferentes modos multijugador. Y es que habrá hasta tres modos diferentes. Un modo cooperativo para cuatro jugadores online, un modo historia para dos jugadores y el modo raid. Bien, en el modo cooperativo de cuatro jugadores tendremos que elegir una de las cuatro diferentes clases. Es decir, samurai, cazador, running o asesino. Y junto con los tres compañeros tendremos que derrotar a innumerables hordas para ir subiendo el rango de los combates. De entre los personajes, como iba diciendo, nos encontraremos con cuatro estilos diferentes. Primero tendremos a los samuráis, que se plantan en el campo de batalla y empiezan a dar espadazos de un lado para otro. A medida que van eliminando enemigos, van recuperando la vida y si la cosa se pone muy fea, pueden utilizar el ultimate La Furia de Hachiman para emprender un gran combo con el cavar con todos los enemigos del tirón. En el segundo lugar encontraremos al hunter, al cazador. El que se puede mantener al margen del combate y eliminar a los enemigos antes incluso de que lo vean. Este personaje puede utilizar flechas explosivas para eliminar a un grupo de enemigos grande. Y cuando la cosa se pone dura de verdad, puede liberar el superataque llamado Ojo de Uchitsune. El ultimate ataque disparará flechas directamente a la cabeza de los contrincantes. En tercer lugar tendremos a los Ronin, esos samuráis descarriados que no tienen maestro. Bueno, pues con estos personajes puedes revivir a todo el equipo con su habilidad del Breath of Izanami. Este personaje puedes elegirlo porque te gusta por ejemplo ayudar a tu equipo. O también porque los Ronin justamente pueden llamar al espíritu de un perro y usarlo en combate. Y sí, sé que lo estás pensando y es que como es Ghost of Tsushima, obviamente podrás acariciar y tocar a ese perro fantasma que tienes. Y es que aquí nos encantan los animales. Y por último tendremos al asesino, a ese que hace un daño masivo de tan solo un golpe. Con este personaje te podrás teletransportar por el campo de batalla para eliminar a todos los enemigos. Y es que los asesinos llevarán terribles máscaras para ahuyentar a sus enemigos. Y como vemos en las imágenes, estos enemigos también se podrán personalizar con los atuendos que hay para cada uno de ellos. Y es que habrán diferentes atuendos según la rareza de ese mismo objeto. A saber, entre común o raro o incluso épico. Y eso mostrará la dificultad que ha sido de conseguir en combate y de todas las habilidades que posee ese vestido. Obviamente contra más nivel tengamos, más rango conseguiremos, más difícil serán los enemigos que nos enfrentemos. Pero las recompensas serán mucho mejor. Pero aparte del modo de 4 jugadores, también tendremos el Story Mode para 2 jugadores en cooperativo. En el cual tú, junto con otro compañero en cooperativo, tendrías que resolver el misterio de Kyozen. Que parece ser lo que realmente pasó en la isla de Tsushima. Este modo es más parecido al modo historia que el modo de 4 jugadores. Y en el cual tendremos que ir haciendo misiones, hablando con diferentes personajes. E ir consiguiendo diferentes objetos para resolver este misterio de Kyozen. Que todavía no tenemos muchos mandatos. Pero lo que parece ser la creme de la creme de esta nueva actualización, será el modo Raid. En esta modalidad de juego para 4 jugadores, tendremos que tener lo mejor del equipamiento. Las mejores armas y todas las habilidades al máximo para sobrevivir al reino de Hijo. El Raid es una aventura dividida en 3 partes que requerirá excelentes habilidades de equipo. Y una comunicación con el bestial. Todavía no tenemos mucha más información de este modo. Que por cierto, se lanzará unas cuantas semanas después de la actualización. Es decir, no será el 16 de octubre. Pero parece ser que será el modo más difícil y que solo podrán superarlo los marks y varitas. Y si el modo Legends, es decir, modo multijugador del cual hemos estado hablando, te ha parecido una locura. Prepárate porque también se viene un nuevo modo Photo Legend. Para que tus instantáneas en este nuevo modo sean épicas. Si es que de verdad, estos de Sucker Punch se lo han currado un montón. En fin, como iba diciendo, esta nueva actualización se lanzará el 16 de octubre. Es decir, de aquí nada, totalmente gratuitos para todos aquellos que obviamente tengan en el juego ya. Así que te recomiendo que si tenía guardada la katana, quítale el polvo y empieza a practicar. Porque la vamos a necesitar en este nuevo modo online. Y nada, con esto acabamos el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el contenido que yo hago y quieres apoyarme, simplemente suscríbete. Y en este caso me gustaría que en los comentarios me pusieras qué clase de personaje vais a escoger al inicio del modo Leyenda. Es decir, si quieres el Samurai, el Cazador, el Ronin o el Asesino. Yo creo que empezaré con el modo Samurai. Pero la verdad es que el Asesino con su máscara tiene buena pinta. Y nada, yo con esto me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por ver este vídeo. Y como siempre te digo, que tengas una buena semana y paz, amor y buena partida.